Un 14 de febrero me dispuse a dibujar los recuerdos de tu cuerpo que no me dejan soñar. Un 14 de febrero me dispuse a colorear lo que hay en tu geografía para en un cuadro colgar. Un 14 de febrero me dispuse a confundir tu cintura y la guitarra que una vez toqué por ti. Un 14 de febrero yo dispuse para mí el vídeo de aquella noche que me enamoré de ti. ¿Por qué te quiero bien cerca aunque bien lejos estés? ¿Por qué te quiero de veras para inspirarme y poder escribirte con mi letra? Te deseo mi bien porque te quiero de veras para inspirarme y poder escribirte con mi letra. Te deseo mi bien escribirte con mi letra. Te deseo mi bien. Para Joel Valdivia la música es un bálsamo que cura penas y despierta alegrías. Con cada tema nos marca un estado de ánimo. Recientemente, paralelo a su desempeño como instrumentista, ha probado carrera en solitario. Bienvenido Joel Valdivia a Nueva Era. Mi pasión por la música viene por dos razones. Una viene de gen y la otra viene de pequeño igual. Porque sin saber por qué y cómo, por así decirlo, mi papá solía dormirme o con radio enciclopedia o con la música que él escuchaba en aquel momento. Yo estoy realmente vinculado estrechamente con la música. Estoy desde que tenía, vamos a decir, 13 años. Yo estoy parado en una escena desde esa edad. Estoy haciendo mis primeras presentaciones hasta incluso tocando guitarra en público. Y de ahí, bueno, vino el interés mío de ingresar a la Escuela de Instructores de Arte. Vi las posibilidades que tenía ahí. Y bueno, hice las pruebas de actitud. Entré. Estuve estudiando la carrera durante cuatro años. Luego empecé a ser como profesor de música en dos escuelas. Los primeros cuatro años mío de servicio social fue en la Escuela Especial 30 Aniversario del Desembarco del Grama, actualmente Pedro Romero. Y los cinco años restantes los hice, que de hecho fueron los años de mis mejores momentos como instructor de arte. Esos años los hice en la Escuela Especial de Tráfico Ambliope, Débiles Visuales y Lengua Eseña, la escuela llamada Dionisio San Román. Allí tuve varias unidades artísticas, incluyendo un coro llamado Tesoro de Cándor, que incluía niños de lengua eseña y débiles visuales, prácticamente sin ningún tipo de visión. Entonces tuve la posibilidad de tener una banda rítmica mixta. Y como trabajo comunitario tenía un proyecto de la cátedra del adulto mayor. La vocación de enseñar de este joven lo llevó a trabajar con voces un tanto mayores. Incluso hubo alguien que se aventuró y le dijo que el loro viejo no aprende a hablar, así que a cantar. Pero yo del Valdivia no hay nada que se proponga que no logre. A veces se torna muy difícil o algo complicado esa interacción que debe existir entre juventud y experiencia, por así decirlo. Y sin embargo a mí me fue espectacularmente bien. Las muchachas se sintieron contentas desde que entré en mis últimos meses de mi primer año de servicio social hasta que dejé el proyecto en el año 2017 por intereses, o sea por motivos internacionales. Yo estuve en varias ocasiones presentándome en festivales de coro. El proyecto ha ganado premios. Hemos presentado el proyecto también en peñas habituales que hemos tenido. Como el color de mi guitarra, sonidos dibujados, llevo a mi presente poniéndole fin a mi pasado. Como una visión real, a Barlovento me haces viajar. Tan suave el rojo de tu pelo, es como una luz en lo oscuro para meditar. Eres pura, eres belleza oculta, como tú ninguna, no nacerá después de ti como tú ninguna. Mi casa desde niño estuve rodeado de instrumentos musicales, dígase reales o de juguetes, por así decirlo. Y lo que más perduró fue una guitarra prácticamente antigua que tenía mi papá, desde mucho antes de nacer. Y creo que eso fue lo que más me acercó al instrumento, más me motivó a aprender acerca de él, a incentivarme con él y ser el instrumento que prácticamente me ha acompañado desde que empecé, desde que empecé por primera vez hasta la fecha. A mí me encanta mucho, esto lo saqué de una entrevista que le hicieron a un guitarrista, uno de los mejores guitarristas de la historia del mundo, o sea, de la historia del rock. Y cito, porque me gusta mucho eso que dijo, me encanta mucho la relación que hay entre la voz y la guitarra, porque es fluida, no es estática como el piano, se puede mover y se puede simbrar igual que, o sea, se puede hacer vibrar igual que la voz. De alguna forma la haces hablar, la haces cantar. Solo que estábamos separados, más dramático no pudo ser. Integré por dos años el proyecto de música alternativa de aficionados de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez, llamado Cauce. Allí empecé yo a desempeñarme como vocalista e instrumentista. A finales del año 2013, fundo y vamos a decir que integro como vocalista, segundo vocalista, tercero y guitarrista, la agrupación de Idania Sonstar, actualmente Sonstar. A mediados del año 2016, formo parte como guitarrista de la orquesta Son del Sur. Trabajo ocasionalmente como tercero en Isla Bella y a finales del año 2020, integro como guitarrista la agrupación de música internacional, vamos a decir así, hacemos prácticamente covers de música internacional. Mi etapa como solista empieza a partir de la creación del disco Aprendiz. Un disco que me sirvió para crecerme como artista, un disco que me sirvió para mi llegada a los medios de difusión como la radio y la televisión, un disco que me sirvió para mí en lo personal es una de las cosas más grandes que me ha pasado como artista. Me llevó a Cuerda Viva, me llevó a eventos como las becas de la HS que se hicieron en el año 2020 y 2021, me llevó a festivales y me llevó a tener la aceptación del público, que es lo más importante. En el año 2020, teniendo en cuenta que existía una incertidumbre con todos nosotros los músicos, con todos nosotros los artistas, vino la idea de hacer ese disco que se nombró así, 2020. Es un disco completamente instrumental. Es la misma filosofía, es la misma filosofía que llevo yo como solista, pero con más experimentación. O sea que en vez de tener temas con voces, hice más experimentación como instrumentista. Teniendo en cuenta también los propios medios que tengo en mi casa. Tiene mucho que ver eso, tiene mucho que ver eso. Y de ahí vino el resultado de ese disco que está todavía en proceso de ser registrado, que se llama así, 2020. A donde quiero llegar, no ser superior a nadie, como dije en un principio, pero siempre ando con el pretexto de que cada una de las cosas que hago, tanto en las grabaciones como en escenas, le llegue al corazón de la gente. Como ven, Joel Valdivia forma parte de la nueva era de artistas inquietos que con paso firme avanzan hacia el futuro. ¡Gracias!